Bueno, hoy domingo quiero hacer un cambio de tercio en torno a las buenas noticias en relación al coronavirus, ¿vale? Que muchas son las noticias que no son del todo alentadoras, pero esta epidemia, esta pandemia nos está dando muchas lecciones y si sabemos leerlas, pues algunas van a ser muy positivas de cara al futuro, ¿vale? Y es que hoy me quiero centrar en algo como es el efecto que está teniendo el coronavirus en la contaminación, en el medio ambiente. Se han demostrado caídas espectaculares de dióxido de nitrógeno en el ambiente, el aire está muchísimo más puro en las grandes ciudades. En un satélite, en una imagen tomada en un satélite, pues en China, Italia, Francia, España, los niveles de emisiones han caído drásticamente. Esto que se repercute, pues un aire muchísimo más puro, que esto es mucho más saludable, muy beneficioso para la salud de las personas. Estamos inhalando normalmente en las grandes ciudades contaminación y eso hace que nuestro nivel de salud, pues, empeore a la larga. No nos damos cuenta, pero es una realidad. Entonces, bueno, por ejemplo, en Venecia. En Venecia se han visto, pues, las aguas cristianinas de los canales, se están viendo especies de animales que no se veían, que se atreven a bajar a zonas donde las tenían prohibidas. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, que dentro de las muchas malas noticias y de los cambios en nuestra vida que nos está haciendo el coronavirus, si sacamos lecciones, pues, yo creo que en el futuro, pues, nos pueden ser beneficiosos. Y una de ellas, bueno, que se está demostrando que unos niveles menores de contaminación van a ser saludables y positivos. Así que nada, ya queda un día menos para recuperar nuestra vida normal, pero, ojalá que cuando recuperemos nuestra vida normal, hayamos sacado conclusiones de estos días de confinamiento e intentemos hacer de este mundo un lugar un poquito mejor, un poquito más saludable, un poquito menos contaminado y un lugar donde merezca la pena vivir. Un saludo, mucho ánimo, quédate en casa y muchas gracias.